Soy JPR8018 y hoy te traigo el segundo vídeo de la serie de programación en PHP desde cero. En este capítulo vamos a aprender a lo que sería manejar las variables y las constantes. Son cosas muy parecidas y sobre todo muy muy útiles a la hora de programar en cualquier idioma de programación. Es decir, no solo en PHP, tanto en Java, que en Script, programando videojuegos, cualquier cosa. Va a ser algo que, bueno, tal y como he mencionado antes, te será útil para tus proyectos. Bueno, vamos a abrir lo que sería nuestro editor de texto, en mi caso diría un web, y empecemos a programar en PHP. Muy bien. ¿Cómo vamos a crear una variable? Pues es algo verdaderamente muy simple. Presionamos Shift 4, o el símbolo de dólar, y una vez aquí simplemente deberíamos introducir el nombre que le queremos dar, que pues podría ser Hola. Sí. Y ahora vamos a introducirle lo que sería la acción que va a realizar, que en esta ocasión sería ejecutar un texto. Que podría decir, a ver, Hola, esto es una variable. Y como es obvio, cerramos con punto y coma, tal y como hicimos anteriormente. Muy bien. Ahora mismo acabamos de crear lo que sería nuestra variable. Ahora, ¿cómo vamos a ejecutarla? Pues de la misma forma que en el anterior vídeo te enseñé a introducir textos, pues aquí escribimos Echo, o Echo, y escribimos lo que sería nuestra variable, Hola. Punto y coma para finalizar. Vamos a guardar lo que sería nuestro archivo. Lo guardamos, sí. Y vamos a comprobar si funcionan nuestros servidores. Sí. Hola. Esto es una variable. Muy bien, pues por el momento va funcionando. ¿Qué más cosas podemos hacer con las variables? Pues introducir lo que serían valores numéricos, ¿no? Y sobre todo, True, True o False. Esto es algo que, bueno, se suele utilizar muchísimo a la hora de programar. Yo básicamente lo utilizo a la hora de crear los videojuegos. Y esto, por así decirlo, si una variable está True, encendida, que una cosa se ejecute o no. Es decir, dar órdenes para modificar otros archivos, por así decirlo. Y bueno, básicamente con el tema de las variables ya habríamos acabado. Vayamos a las constantes. Las constantes son algo muy parecido a una variable, solo que se hacen de una forma diferente, haciendo lo siguiente. Define. Define significa definir en español. Simplemente deberíamos abrir y cerrar paréntesis, punto y coma. Y dentro de los paréntesis vamos a introducir el texto que le queremos dar a nuestra constante, que podría ser a 10, por ejemplo. Introducimos una coma. Abrimos y cerramos comillas. Y aquí seguidamente deberíamos introducir el valor que le queremos dar a nuestra constante. Anteriormente pusimos hora en nuestra variable. Y ahora pues podríamos poner cualquier otra cosa, como por ejemplo, esto es una, perdón, constante. Y muy simple, vamos a ejecutarla, tal y como hicimos anteriormente. Yo prefiero muchísimo más lo que serían las variables, ¿no? Las utilizo más, estoy más acostumbrado. Pero no hay problema alguno por utilizar constantes. Haciendo estas dos cosas diferentes, puedes lograr unos resultados y ahorrarte muchísimo tiempo. Y bueno, tal y como mencioné antes, se pueden hacer cosas muchísimo más interesantes. Supongo que a partir de este vídeo ya empezaré a subir cosas más avanzadas. Esto ya sería lo básico. Vamos a guardar los datos para ver que han funcionado. Esto sería nuestra variable. Y esto nuestra constante. Se puede observar que funciona a la perfección, ¿no? Ahora mismo hemos aprendido lo que serían dos nuevos comandos para el mundo de PHP. Y bueno, básicamente ya habríamos acabado lo que sería el vídeo. Mírate la tercera parte. Y espero que te haya gustado. Si es posible, comenta, apuntúa, suscríbete. Gracias.